¿Cuáles son las enfermedades más comunes que se están atendiendo en esa comunidad? Bueno, me voy a quitar el cubrebocas porque respetamos la sana distancia, pero para que me puedan escuchar. Adelante. Estamos atendiendo prioridades como son las embarazadas. Las embarazadas se les está dando la atención. También las que tienen ahorita más de 18 años de edad y que tienen más de 9 semanas, se les informa y se les pide que se vacunen contra el COVID para disminuir los riesgos porque la nueva variante es un poquito más contagiosa y es una de las prioridades en la Secretaría atender a las embarazadas. ¿Hay muchas embarazadas en la comunidad? En mi comunidad sí manejamos alrededor ahorita de cerca de 25, varía, entre 25 y 28 embarazadas. A veces se alivian algunas, pero bueno, siguen embarazándose. Entre 25 y 30 es un promedio más o menos. ¿De qué edad es? Pues, por ejemplo, tenemos ahorita la más chica, tendrá 16 años y hay hasta de 40 años. ¿Las principales enfermedades más comunes que se están atendiendo en la comunidad? Bueno, ahorita en este momento sí me han tocado algunas infecciones respiratorias, bueno, de tipo bacteriano. Algunas afortunadamente hemos podido, creo que son de tipo bacteriano, las cuales se les ha dado el tratamiento adecuado y cuando se sospecha de pacientes con posibles datos de coronavirus, pues se canalizan a las unidades monitoras. En este caso aquí en Gilitla ya se estarían canalizando al hospital básico comunitario. Doctor, en el tema de medicamento, ¿cómo andan en la clínica? Bueno, en el medicamento ahorita, pues, al menos en mi comunidad, no sé en otras, pero pues sí cuento con lo básico que es, por ejemplo, paracetamol, loratadina, ambroxol y algunos antibióticos y antivirales. ¿Quién los provee del medicamento? Pues la secretaría, o sea, nos va proveyendo, cada mes hacemos un corte, se envían las necesidades y en base a lo que ellos tienen, nos van surgiendo. ¿Quiénes se enferman más? ¿Los adultos mayores, las mujeres embarazadas o los menores de edad? ¿Qué rango de edad es? Pues es variable, pero bueno, atendemos también, hablando de adultos mayores, personas que tienen diabetes, hipertensión, obesidad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?